Desde cuando el joven se posiciona hasta que fue neutralizado. Él la avala y va a pasarle por aquí a él, a Trump. Le voy a penetrar por aquí, entonces. Para esos fines, en el caso del presidente de Estados Unidos, el vehículo del presidente, conocido como la bestia, tiene incluso sangre. No es que el equipo B se va a quedar ahí para siempre a ganar una guerra. Ellos se van a quedar lo suficiente como para que no sea posible darle seguimiento al VIP. El equipo A se encarga de ser un escudo para que no pueda ser lastimado mientras está expuesto. No fue un especialista quien le disparó. O sea, la prueba de que no fue un especialista es que Trump... Delio Medina fue durante mucho tiempo guarda espalda. Y con él vamos a hablar sobre un aspecto muy criticado del atentado a Donald Trump. Y es básicamente el manejo de su seguridad y el manejo también del servicio secreto, que se dice que tenía información previa de este joven de apenas 20 años, que fue quien hizo los disparos hacia el objetivo Donald Trump. Delio, lo primero que tú observaste cuando viste la fílmica de los guardaespaldas que se lanzan hacia Trump, ¿viste algún manejo impropio? Se ha criticado mucho por el hecho de que hay un punto en el cual dejan desprotegido el rostro de Donald Trump. Primero que nada, Nody, gracias por la invitación. En el sentido del tiempo que tarda en responder una escolta, están dentro de lo razonable. Hay que tener en cuenta que se trata de un evento público donde el VIP se encuentra en una tarima, un espacio donde él debe estar solo. Su seguridad se encuentra a varios metros de él. Lógicamente, Trump reacciona tal cual como le instruyeron. Se tiró al suelo. La seguridad... Él no se tiró inmediatamente al suelo. No, él se tiró cuando se dio cuenta de que estaba bajo un ataque. Si nos fijamos en la grabación, él primero se coloca la mano en la oreja y entonces suenan los disparos. La bala, por supuesto, es mucho más rápida que la del sonido. Estamos hablando de un proyectil de una R15. Es un 5.57 por 45. Es una bala supersónica. Esa bala llegó mucho antes que el sonido. Ahora, como son 120 metros y el sonido viaja a unos 330 metros por segundo, 330 metros por segundo, la diferencia es muy, muy breve. Pero sí se siente esa diferencia. Él siente, debió sentir el golpe, luego la sensación de que le picó una abeja o de una quemadura, como que le están apagando un cigarro. Y entonces se escucha el disparo. Ahí es donde él se da cuenta que está bajo ataque y se tira al suelo. La seguridad se lanza sobre él en un tiempo razonable, donde puedo notar la primera falla en que no llevaban escudos. Un grupo de hombres sobre el VIP ante un arma calibre 50 no tiene ninguna posibilidad. Pero, Delio, quizás ese escudo que tú citas lo tienen debajo del traje. No, lo que pasa es que el escudo no es para que la bala no penetre hasta él porque ellos tienen su chaleco. Ellos ya son un escudo antibalas. Es para quitar la visibilidad a un francotirador. ¿Cómo funciona ese escudo? Vamos a ver. El escudo viene con forma de maletín. Parece que porta una maleta el escolta. Se aprieta un botón en la empuñadura de esa maleta y se despliega una placa de Kevlar que resiste impacto de bala, pero mide un metro de ancho por casi dos metros de largo. Y con eso arropan al VIP. ¿Cuál es la función primordial? Que no sea posible identificarlo para dispararle. Un francotirador no puede verlo, por lo que no puede atinarle a él. El Kevlar va a ser capaz de resistir cierto calibre de armamento, pero lo sacan rápidamente del lugar y de esa manera pueden salvarle la vida al VIP. No vi escudos. Pero la falla de la seguridad no comienza ahí. La falla de la seguridad comienza en la avanzada. Y tengo que irme al principio. En una escolta podemos visualizar tres grupos. Tres grupos principales. Son la avanzada, que suele llegar dos o tres días antes al lugar. Está al que llamaremos equipo A, que es la escolta trajeada que vemos en los alrededores del VIP. Y el equipo B, que son unos hombres vestidos de soldado, que su función es hacer contingencia. La avanzada llega al lugar, identifica todos los puntos de peligro. Sí. Y rinde un informe. Luego llega el día del evento y se presenta la seguridad equipo A y equipo B. El equipo A que llega junto con el VIP y el equipo B que llegó hace horas. La función del equipo A son tres equipos. Tres equipos y se conforman en diferentes anillos. Pero por ahora vamos a dejarlo solo hasta ahí para que la gente pueda entender. Falla de la avanzada. Ese tejado donde ese joven se subió con esa AR, desde donde tenía a tiro al VIP, debió estar ocupado por un agente. No solamente ser identificado por la avanzada, sino que la avanzada en su informe debió recomendar que esa posición fuera ocupada por agentes del equipo B. Porque si es tan buena posición para un francotirador, entonces yo quiero un francotirador mío. Ahí. Ese francotirador mío lleva dos personas, dos acompañantes, que su función es defenderlo. ¿Por qué defenderlo? Porque el francotirador tiene su vista puesta a la distancia. Pueden sorprenderlo con cierta facilidad. Por eso hay dos hombres que están junto con él con quien hay que enfrentarse para poder tomar la posición. Ahora bien, vamos a ver. Tú dices que va la avanzada días antes. Correcto. Pero en los pietajes que vemos de la gente grabando con celular, gente que incluso grabó al joven acomodándose muy sin preocupación, la gente viéndolo, llamando la atención de los oficiales, nadie hizo caso. O sea, ese punto como tal, tú planteas que era fácilmente identificable por esa avanzada. Correcto. Entonces, ahí, luego de ese primer fallo, ¿cuál es el que le sigue? Fallo número dos. Está en ese detalle que mencioné de ocupar esa posición. Si eso no se presentó, esa recomendación, o simplemente descartaron ocupar la posición, dicha posición debió estar bajo vigilancia. ¿Qué sucede? Se dice que fueron unos tres minutos desde cuando el joven se posiciona hasta que fue neutralizado. Él llega al lugar, toma la posición, agrede al señor Trump, y entonces un francotirador del equipo B, que son los que vemos vestidos como soldados, es el que lo neutraliza a ese joven. En ese tiempo, se estima que pasaron tres minutos. Esos tres minutos no son una cantidad excesiva de tiempo, a menos que haya estado bajo vigilancia el lugar. Y ese punto realmente debió estar bajo vigilancia. Y antes de que el chico pudiera acomodarse y hacer algún disparo, debió llegar un agente, ¿a dónde él? Por lo menos a ver si es un arma lo que él tiene o si es una cámara. Porque recuerda que es un evento multitudinario a donde no podemos tener un francotirador disparándole a todo el que parezca. Sí, pero mira, un dato importante, es un evento multitudinario en un lugar muy pequeño. Muy, muy pequeño. Si tú ves las fílmicas de la gente que había allí reunida, eran literalmente hablando dos o tres gatos. Se ve mucha gente porque hay una toma cerrada. Pero cuando tú ves la gente con los celulares grabando a este muchacho y ves la multitud y ves a Trump inmediatamente después, te percatas de que ahí había unos cuantos, quizás cientos o miles de personas, una cantidad... Los vecinos. Bueno, no está de más. Entonces, en medio de eso, tener a este muchacho, aunque 130 metros, 130 metros es la mitad de una cuadra. Una cuadra normalmente tiene 200 metros. Entonces, 130 metros... No confunda metro con pies. No, no, es metros. Entonces, 130 metros, por ejemplo, es una cuadra tiene como 200 por ahí, ¿no? Entonces, es poco más de la mitad de una cuadra. Es como usualmente en República Dominicana la mitad de una acera a otra. De cruzar una acera... O sea, que no es una distancia tan espaciada. O sea, que lo que te planteo es que en todo caso siempre hubiese sido muy fácil identificarlo. Pero hay un aspecto que me queda como disonante. Él dispara y pocos segundos después viene la reacción del equipo de defensa. Ahí, ese tiempo que transcurre, ¿te parece el normal o no ves algo raro? Vamos otra vez con los diferentes equipos. El equipo A, ¿verdad? Los trajeados que están junto al VIP reaccionaron en un tiempo razonable. Sin escudos, pero en un tiempo razonable. Ahora, el equipo B, que es el equipo de contingencia, es quien debe enfrentar a un agresor. Tiene un francotirador que necesita ubicar al agresor que evidentemente no estaba bajo vigilancia a ese lugar. Hacer los cálculos correspondientes y poder hacer un disparo que neutralice exactamente a la persona a quien quiere que llegue. A eso voy. ¿Cómo tú entiendes que logran identificar y neutralizar tan rápido de dónde viene ese disparo? Bueno, lo primero es que los observadores de los francotiradores tienen unos equipos que son especialmente para esos fines. Se llaman telémetros. Junto con otras tecnologías. O sea, ese telémetro... Que incluyen el infrarrojo. Ese telémetro... Le traza la trayectoria... Puede trazarlo por la perturbación que provoca en el aire y los cambios de temperatura que hacen en el aire. Por eso tiene unos sensores especiales de infrarrojo y otra tecnología. Eso es para identificar la trayectoria. Ahora, recuerda que había un aviso previo. Ya había una señal de radio de que había una persona sospechosa. Tres minutos. Al no estar bajo vigilancia a ese punto, tres minutos es un tiempo razonable de respuesta. Se llega... La gente se da cuenta. Avisan a cualquiera que está por ahí que es policía. Ese tira por radio. Finalmente llega a oídos de los observadores. El observador ve la ubicación. Le avisa al francotirador. El francotirador intenta ver mejor porque la mira que usa el francotirador suele tener mucho más alcance que el telémetro. Ahora, cuando... Logra identificar que es un arma, pero a todo esto ya hay unos 10 disparos que la persona ha hecho. Que es otro punto que yo quiero que abordemos y es la, digamos, inexperiencia de quien hace el disparo. Trump está vivo por una combinación entre la suerte o mano divina, dependiendo de la fe de cada quien, que lo hizo girar la cabeza en ese momento, y la inexperiencia de quien hizo el disparo, que fue lo que permitió que ese giro en la cabeza... ¿Por qué inexperiencia? Vamos a ver. Todo francotirador tiene conocimiento sobre los cálculos necesarios para calcular el efecto Coriolis. Cuando haces un disparo a la distancia, la bala tiene que recorrer esa distancia. La tierra continúa girando. O sea, que lo que tú le apuntaste para cuando la bala llega, ya no está en el lugar en el que se encontraba cuando le disparaste. Porque el giro de la tierra lo movió de lugar. El francotirador sabe hacer los cálculos correspondientes con relación a la orientación de los puntos cardinales, la distancia, temperatura del aire, niveles de humedad y la altitud para que esa bala llegue al lugar donde estará su objetivo en el momento. O sea, hacer coincidir en tiempo y espacio al objetivo y a la bala. Por eso, en algunas películas, como el caso de The Shooter, la película El Tirador, en su escena inicial, presenta, no lo explican, pero ilustra muy claramente eso. Fíjate que siempre hemos visto, en películas y cosas así, que la mira tiene un punto central, que es el que entendemos que es donde llega la bala, pero tiene una serie de marquitas con numeraciones arriba y abajo que forman como una especie de cruz. Esos puntos se llaman milis. Y en la proyección a la distancia, representan metros y altitudes y demás datos, en donde, dependiendo del resultado del cálculo, a la hora de hacer el disparo, el lugar en el que habría que apuntar sería, por ejemplo, en el miliocho, ocho milis, por ejemplo, y entonces, en lugar de apuntar justo en el centro, él desplaza y apunta a los ocho milis, hace el disparo, y mientras la bala hace la trayectoria, la tierra gira y coloca en el centro de la trayectoria al objetivo. Pero bueno... Por eso, el francotirador de la seguridad de Tron elimina al tirador, sin embargo, el tirador no puede atinarle. Bueno, bueno, pero la trayectoria original, si Trump no hubiese girado la cabeza, en ese milisegundo, o whatever, la bala iba a pasarle por aquí a él, a Trump. Le voy a penetrar por aquí. Entonces, era, imaginamos, una zona sensible, comprometedora. No, por supuesto. Si la bala logra romper el cráneo en cualquiera de sus puntos, el efecto llamado cavitación que hace un proyectil al penetrar hubiese licuado su cerebro. No roto, no, no, licuado, que podía desparramarse como si fuera una gelatina en el piso, si logra romper el cráneo. Ahora, golpes que no necesita que la bala entre al cráneo, con la edad que tiene el señor Trump, hubiesen significado su fin. O sea, no necesitaba que la bala entrara para que pudiera ser mortal por un asunto de sus condiciones propias de la salud de su edad. Ahora, cuando la avanzada VIP llega a balanzarse sobre él... No, esa no es la avanzada. Bueno, el equipo... Ese sería el equipo A. El equipo A, ok. Cuando el equipo A llega, que lo cubre, hay un punto en el cual no queda claro si es que Trump les dice quítense y Trump se deja ver el rostro y saca el puño. ¿No fue eso una imprudencia? Por supuesto. Absolutamente eso fue una imprudencia del señor Trump. Ahora, ya se había avisado que estaba neutralizado el tirador. Se escucha de las radios en los micrófonos cuando dicen clear, cuando avisan que está limpio. Ok. Es el momento... Clear es que está ya... Es el momento que está despejado. Es lo que sería... Lo que en español sería despejado. Está despejado, está seguro... O el 29, o el 29. El día 4. El asunto es que ya podemos moverlo, tomando en cuenta que no hay escudo y que el ataque tampoco es nada que ellos no pudieran repeler con facilidad. Ahí es cuando levantan a Trump, cuando avisan que ya es seguro moverlo. Hasta entonces, Trump estaba debajo de una montaña de hombres con chaleco antibalas y la jefa de seguridad de Trump estaba oculta detrás de esa montaña de chaleco antibalas porque hay una foto donde la muestra a ella escondida detrás de los compañeros. Cosa que, en mi opinión, ella está de vergüenza. Váyase de ahí. Si usted no va... Si no va a cooperar, retírese. Este señor se ha ganado su despido. Si yo fuera el jefe de ella, tuviera despedida inmediatamente. No, no, pero aquí el jefe de ella es Trump. No llega al otro día. No, exacto. No llega al otro día a trabajar. Se puede quedar en su casa. Imaginando el temperamento de Donald Trump, pues, si es así como tú planteas, está despedida. Hay una foto que la delata. Seguramente se le enseñaron a Trump también. Mire, señor. Ahora, en lo adelante, se espera que se redoble, por así decir, la seguridad de Trump. Es algo que uno asume que va a pasar. Pero esto pudiese dificultar la dinámica de él, incluso, porque recuerda que a Trump le gusta mucho como este podio muy centralizado, muy hacia arriba, que es característico de sus meetings. Mira, es muy simple. A partir de ahora, si se toman medidas reales, vamos a ver una gran bandera o pancarta o algo a espaldas de Donald Trump que va a ser imposible que se le dispare desde atrás. Posiblemente también veamos un techo en la tarima, lo que hará imposible que se dispare desde un punto muy alto. Habrán cosas alrededor que quitarán la visibilidad. Llevarán alguna bandera gigante, llevarán el destrero de tobajante con andamio y lo colocarán a los lados. Habrán cosas, obstáculos que se colocarán para evitar que un francotirador pueda atinarle. En este caso, no fue un francotirador, fue alguien con experiencia disparando, pero no con ese conocimiento especializado. Eso es lo que permite que se mueva unos pocos centímetros la bala del centro de la cabeza de Trump y es lo que permite a su vez que un giro de la cabeza de Trump para leer un dato en una pantalla sacara por completo el cráneo. Pero el disparo fue aquí, entre la oreja y su cabeza, entre la oreja y su cráneo. O sea, Trump fue por la mínima que se salvó. Ahora, el hecho de que él disparara y que al neutralizarlo tan rápido se pudiera pensar como que el servicio secreto tenía pleno conocimiento de que ese joven iba a disparar y optaron por dejar que dispare. Hay quienes están criticando eso también. Eso, esa es una conspiración demasiado complicada. Mira, el hecho de que a Trump no fue un especialista quien le disparó, o sea, la prueba de que no fue un especialista es que Trump sigue vivo. no hace falta que se complote el servicio secreto para poder conseguir eso. No es necesario porque ya estamos hablando de un francotirador. 130 metros demasiado cerca un tirador profesional hubiese disparado a 900 metros y aún así le atina al presidente Trump. Hubiese disparado con un calibre 50 BMG, un Barrett o algún rifle de ese estilo. Estamos hablando de un proyectil antimaterial. No hay chaleco antibalas que proteja de eso. Todavía un chaleco antibalas de nivel 5 con cerámicos le provocaría un... Sería un golpe tan grande. No cruzaría el cerámico, pero el golpe sería tan fuerte que un señor de 80 años como Donald Trump no va a sobrevivir. 78, 78. ¿Cuántos son? 78. 78, 80. Cuenta igual. Ante un calibre 50 da lo mismo. Estamos hablando de ruptura, de costilla, de formación de la caja torácica. Hay que tener un corazón muy saludable para sobrevivir a un impacto común. O sea, que un francotirador profesional hubiese optado por una distancia mayor y un calibre superior que habría garantizado el éxito. O sea, que estás hablando de que también lo salvó ahí el hecho de que se tratase de una especie de wannabe shooter. No exactamente. Él es un fanático de las armas porque había personas que lo conocían que él era bueno disparando, pero bueno disparando entre los amigos. Yo puedo ser el mejor jugando baloncesto entre mis amigos, pero no porque yo sea una superestrella, sino porque ellos no son tan buenos. Yo puedo ser el mejor tirador porque mis amigos son peores. La película Andrea ganó cinco festivales. la película dominicana Andrea y es una desgracia esa película. No porque fuera una buena película, sino porque las demás eran una desgracia aún peor. Entonces, básicamente es el detalle. No es un inexperto, es una persona no instruida. Un francotirador no solamente tiene experiencia, tiene una instrucción. Esas personas que actuaron protegiendo a Trump, que se abalanzaron sobre él, tienen como única función específicamente eso. La extracción y la respuesta. No tienen como función identificar de dónde viene el ataque. No, no. Todo eso lo hace el equipo B. El equipo B es el equipo de contingencia. Voy a poner como ejemplo el atentado a Ronald Reagan, aquel que reveló ante los ojos del mundo la existencia de la pistola UCI. Reagan va caminando junto con los hombres que le rodean, llegando a la puerta abierta de su automóvil. Cuando alguien saca un arma, me parece que era un revólver, y hace varios disparos. Hay unos hombres que se lanzan sobre el atacante y otros que sujetan a Reagan y lo introducen en el vehículo y se van con él. Pero quedan otras personas en el lugar, incluyendo aquel que tenía la pistola UCI en la mano. Esos hombres pertenecen al equipo B. La función de ellos es enfrentar el ataque para dar tiempo de que se aleje el VIP. No es que el equipo B se va a quedar ahí para siempre para ganar una guerra. Ellos se van a quedar lo suficiente como para que no sea posible darle seguimiento al VIP. El equipo A se encarga de ser un escudo para que no pueda ser lastimado mientras está expuesto y extraerlo del lugar inmediatamente lo más rápido posible. El equipo, te iba a decir que en el caso de Reagan, dato curioso está el hecho de que lo que impactó su cuerpo y de refilón fue una bala de rebote que cuando ya iba de trayectoria en el rebote no tenía una velocidad comprometedora. Muy diferente al caso de Trump que fue básicamente una bala que iba con toda su energía que simplemente pasó no tan cerca del cráneo. Ahora, otra preguntita Adelio, así como has hablado de un equipo de avanzada, equipo de contingencia, equipo de extracción, ¿existe algún equipo que se encargue de socorrer de inmediato al objetivo alcanzado? O sea, dentro de ese equipo está fulano, está mengano, está sudanejo, o sea, hay un equipo por ejemplo de paramédicos o algo por el estilo que se encarga de intervenir de inmediato en caso de que el desenlace hubiese sido el impacto de la bala. ¿Tú has visto el convoy presidencial de la República Dominicana? ¿Alguna vez en la calle te ha cruzado con él? Sí, sí. ¿Tú notaste que hay una ambulancia que forma parte de ese convoy? Bueno, de repente no. Bueno, a menos que eso lo cambiaran, yo hace tiempo que no me topo con él, pero en el caso del presidente Abinader, pues no sé si él la tenga. Ahora, yo sé que los presidentes anteriores siempre la tienen la ambulancia para esos fines. En el caso del presidente de Estados Unidos, el vehículo del presidente, conocido como la bestia, tiene incluso sangre del mismo presidente para transfundirlo en caso de que fuera necesario. En sí, el vehículo de él, además, una especie de búnker rodante, es también un centro de emergencia médica. Trump va a andar en un atajo, un atajo que uno imagina que está blindada. Seguramente. Pero él anda en un atajo. Trump es un expresidente, así que su escolta es del servicio secreto con todo lo que implica. Entonces, él no va a tener una bestia, pero va a tener lo más parecido a ese vehículo. Posiblemente haya hasta una miligón en el techo de ese vehículo. ¿Una miligón? Miligón, una ametralladora de esta giratoria de ocho cañones que disparan unas 50 balas por segundo. Eso forma parte del convoy del presidente y como expresidente a él le corresponde una escolta similar. No con todas las atenciones que lleva, porque en el caso del presidente de los Estados Unidos, él tiene a no más de 10 minutos a un escuadrón de los Marín para hacerle rescate. Es decir, la extracción del presidente de los Estados Unidos la hace su escolta del servicio secreto que se lo entrega a un escuadrón de los Marín que lo va a interceptar en no más de 10 minutos después de la emergencia. A menos que puedan llevarlo a un lugar seguro si llega a un búnker o llega al avión presidencial al Fuerza Aérea 1 bueno, pues ya no es necesario que los Marín lo recojan. Ahora, tu lectura digamos a nivel social ya de esto porque se trata de un hecho que fue televisado en donde por ejemplo yo interpreto que independientemente de lo que haya detrás haya sido un lobo solitario o una persona incepcionada si existía un interés en que ese hecho fuese televisado de que lo que ocurriese fuese digamos visto en cámara. Bueno, hoy en día es difícil que Trump haga algo fuera de su casa que no sea visto en cámara. Eso es lo primero. Lo segundo es que por supuesto que quien quien quiere hacer una acción como esa quiere el protagonismo por esa acción. Ese desquiciado que intentó ultimar al señor Trump la fama era parte de su recompensa. Posiblemente la noche antes él estuvo soñando con que se iba a hablar de él que iba a estar en los libros de historia porque recuerda que alguien que es capaz de hacer algo así tiene serios trastornos mentales. Delio Medina Gualdespalda compartiendo con nosotros acá en Impolíticamente Correcto ¿Qué hizo bien? ¿Qué falló en el protocolo de seguridad de cara al atentado al expresidente Donald Trump? Por cierto ya en la parte final algo que tú viste en lo que ese equipo actuó de forma certera porque nos concentramos en sus fallas pero ¿Qué tú entiendes que hizo de forma certera efectiva? De forma certera califiqué como razonable el tiempo de respuesta a la hora de cubrirlo y sí eso definitivamente es certero porque no son superhumanos ellos tenían que trepar a una tarima y subirse y luego el cargarlo incluso sin zapatos para llevárselo él fue el que protestó ¿Por qué se lo llevan sin zapatos? Porque no hay tiempo de recoger unos zapatos El zapato es insignificante Se le salió un zapato y se escucha en el micrófono que está ahí mismo cerca de él cuando él dice que le permitas recoger su zapato Entonces sí la seguridad está sacándolo tan pronto como se avisó que estaba a salvo que se había limpiado el clear tan pronto como eso se avisa es que lo incorporan para llevárselo En sí se siguió todo el protocolo excepto la avanzada que debió recomendar que se ha ocupado el puesto donde estaba el francotirador y o que el equipo B no mantuvo bajo observación ese puesto Así que al menos el equipo A podemos darle su 10 de calificación por actuar de acuerdo al procedimiento Delio Medina acá en Impolíticamente Correcto Gualda Espalda compartiendo con nosotros su experticio en ese ámbito Ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación Suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan y denle like señores en pie para el próximo si Dios quiere habrá mucho más Buenas tardes Mi nombre es Agustina Núñez Raposo Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso Siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador Solo dice una palabra Mi madre Me voy para donde mi madre Lo invito a que jueguen él agarra 4 Mamá Millonaria con Lotte Don Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado Fin para que la la desde la 20 de la la l CC por Antarctica Films Argentina